Mi condena se cumplió, salir siendo más calmado, más contiente, por favor. Mi sangre es de Michoacán, soy México-Americano, me han visto por Julián, buenas amistades cargó. Y cuando toca pasear, en un deportivo bando. Mi escuela fue diferente, a cartas fue mi enseñanza, al cielo mi compadre Rambo, siempre me cuida a la espalda. Y con mi compadre cuate, buenos negocios que cargas.